Este es el podcast de Creadores Digital. Las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información. El FBI le vuelve a preguntar a Apple si puede desbloquear el iPhone de un atacante. 5, 7. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget us. Se realizó un hackeo en la banca mexicana. El robo informático que afectó al Banco de Chile por un monto de 10 millones de dólares. El Banco de México confirmó que el sistema de pagos electrónicos interbancarios fue hackeado. Este es el podcast de Creadores Digital. Las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información. Bienvenidos Creadores Digitales a este, su podcast de tecnología y seguridad, de seguridad y tecnología de la información. Y estamos iniciando nuestra nueva temporada 2020. Ya entramos al cabalístico 2020. Ya está conmigo el buenazo. Jovenazo, ¿cómo estás, señor Iram Camarillo? Bien, León, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal te la pasaste en estas casi un mes de vacaciones que nos tomamos? ¿Descansaste? ¿Ya listo para empezar el 2020 con buenos y más podcast episodios, perdón? Pues mira, la verdad es que quería descansar más, pero también me di cuenta de que si descansaba más, el 2020 iba a iniciar conmigo o sin mí. Entonces dije, no, ya es momento de hacerle segunda al año y empezar a entrarle con ganas. Y lo que me encantó de esta temporada es la renovación de la imagen. Estamos haciendo un cambio y pues, Iram, te encargaste de hacer ese cambio de la cortinilla. Quedó muy bien. Díganos si les gusta. A mí me encantó cómo metes la parte de las noticias. Eso es algo como, pues muy, no sé, como muy fresco. Y nos da, pues, pie para darnos cuenta de que, pues, mucho de lo que está pasando en ciberseguridad ya son noticias de primera línea, ¿no? Que están ahora sí que en los noticiarios de primera línea oficiales, ¿no? Y, pues, los traemos aquí con un poquito más de información. Algo un poquito más, bueno, en español para empezar, que es nuestra meta. En Creadores Digitales buscamos hablarles en español de estas tecnologías y también hablar un poquito más a profundidad en la medida de lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves el cambio de imagen? Pues, me gustó mucho y yo creo que tienes un buen potencial para iniciar una carrera de diseño. Si ustedes pueden ver, cambiamos el, aproximadamente, ¿qué serán los últimos días de diciembre? A principios de enero hicimos un cambio en todas las redes sociales, en las fotos de perfil, Incluso ustedes, si también pueden entrar a ver el post de esta emisión, que es la emisión 34, que le llamamos Cyber Warfare, Estados Unidos contra Irán. Pues, pueden ver también el cambio de colores en la página, pueden ver la imagen que le acabamos de poner con un pequeño pan, demasiado genial, que ahí hace referencia a las noticias calientitas de nuestro podcast, que entiendo que acaba de salir del horno, tal cual como cada episodio, como los episodios que tenemos cada semana. Y también ya vamos a agregar a partir de ahora, sin falta, lo que son las noticias del episodio. Si ustedes en algún momento se acuerdan de que escucharon en el podcast de Creadores Digitales una noticia y no se acuerdan exactamente qué era esa noticia, pues, no tienen que ir y buscar otra vez dentro del podcast, que es lo que estábamos hablando. Si no, en las notas del episodio, pues, ya pueden ir directamente y pueden extraer la información que nosotros, o los pequeños resúmenes que nosotros generamos de acuerdo a cada una de las noticias. Y, bueno, pues, creo que eso es, tal cual como lo dices, León, la cortinilla. Estamos estrenando una nueva cortinilla justo en este episodio. Estamos entrando con esa cortinilla. Pues, coméntenos qué tal les parece. ¿Les gustaba la anterior? ¿Esta es muy buena? ¿Esta es demasiado mala? Y ya. También hicimos cambios aquí en un poquito el formato. Es igual, vamos a seguir platicando de los mismos temas. Pero, pues, también estamos como que adecuándonos a lo que nosotros creemos que les ha gustado, pero no tenemos más forma de saberlo si no nos dicen en los comentarios. Ya el año pasado nos hicieron comentarios, por ejemplo, de que quitáramos la música de fondo y ya. Ya se fue. Ya no está con nosotros. Le dimos crán cala lacrán. Y seguimos, pues, ahora haciendo otros cambios. Si les gustan, también díganos para que no se nos vaya a ocurrir, pues, darle cuello a lo que sí les está pareciendo, ¿no? Sí, así es. Pues, sí, vamos a seguir haciendo algunos cambios, ¿no? Yo creo que empezamos hace ocho meses este podcast y hemos mejorado un poco o mucho, tal vez. Esperemos también que podamos ir generando más calidad conforme vaya pasando los episodios. ¿Y qué te parece si iniciamos con las noticias? Me parece excelente. Y traes la primera y abras acerca de daños colaterales de un ataque de ransomware. ¿Cómo puede ser posible? Así es. Mucho se habla acerca del ransomware, de que si los ataques, de que quién lo ejecuta, de las empresas que han sido atacadas, de cuando les secuestran información. Pocas veces se habla de que las víctimas de un ataque de ransomware pueden recuperar su información, de que las compañías tuvieron que reinstalar todo, tuvieron que volver, tuvieron que tomar sus backups. Y tal vez hace dos o tres meses perdieron horas de operatividad, perdieron información de dos, tres, cuatro, cinco semanas. Pero al final de cuentas, yo creo que la mayoría hemos escuchado que las empresas siguen operando o se han recuperado de un ataque. O tal vez muchas otras empresas llegaron a pagar el rescate y al 50% les dieron la llave y pudieron descifrar la información. Bueno, pues este es uno de los principales, una de las noticias que tuvimos a finales de diciembre, principios de enero, de un daño. ¿Cuál fue el daño colateral que un ransomware le pudo le pudo pues dar a una compañía? Empezamos con que la empresa de Heristash Company, que es una empresa en Arkansas, que se dedicaban al telemarketing, se dedicaban. Ahorita les voy a decir por qué fue víctima de un ataque de ransomware a principios de octubre del 2019. Estamos hablando que aproximadamente fue octubre, noviembre, diciembre, enero, hace tres meses. Bueno, la empresa en aquellos días decidió hacer el pago del rescate al ver que no podía recuperar sus operaciones ni su información. Durante algunos meses mantuvieron el ataque en secreto para que nadie, ni siquiera sus inversionistas, ni siquiera los clientes, pues supieran que es lo que estaba pasando. Y también se le ocultaron a sus empleados, que tal vez eso fue uno de los errores más grandes que pudieron haber cometido. Hasta hace unos días, antes de Navidad, The Heristash Company decidió decirle a sus empleados, a sus empleados, lo que estaba pasando. Tuvieron que suspender las operaciones antes de Navidad, estamos hablando de aproximadamente como por el 20 o el 22 de diciembre. Ya les estaban notificando a sus empleados y les dijeron a sus 300 empleados que probablemente la empresa cerraría. Aunque prometieron intentar recuperar sus operaciones y su información durante los últimos días del año. Pero hasta el pasado 2 de enero le llamaron de vuelta a sus empleados y les dijeron que la empresa cerraría permanentemente. Ya que el equipo de TI, tras estar trabajando durante los últimos días del año y los primeros 2 días del año intentando recuperar toda la información, pues no pudieron hacer nada. Suponemos, supongo que también no tenían ningún backup o tal vez los backups que tenían no funcionaban porque nunca hicieron las pruebas de funcionamiento hacia los backups. Y bueno, lo último, el último, lo último que les dijeron es de que les deseaban mucha suerte y que buscaran otro trabajo. La empresa ya no podía continuar, no podían continuar sin información, no podía continuar sin dinero después del pago del rescate y eso los llevó a la quiebra. Entonces, al día de hoy que están escuchando este podcast que nosotros lo estamos grabando el 14 de enero de Heristash Company, ya cerró sus puertas. Ya no existe, solamente vive en nuestra memoria. ¿Cómo ves, León? Pues sí, es una noticia ruda porque lo hemos estado cantando desde hace ratito. Si te cae un ransomware a aguas, hay que ver si estás preparado, si tienes algunos respaldos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, pues sigue pasando, ¿no? Entonces, creo que hay que prepararse con la parte de los respaldos. Yo creo que estaría muy bien hacer un especialito sobre cómo utilizar un par de métodos para hacer respaldos, ya sea tanto de servidores como de tus equipos de laptops y desktops, ¿no? Para que estés preparado en ese caso y, pues también, de nueva cuenta, insistir en voltear a ver hacia el eslabón más débil, ¿no? Hacia los usuarios que no son, pues, versados en tecnología, es decir, gente de a pie que, pues, deje de estarle dando clic en links donde digan que se van a volver ricos o cosas así, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer ese, pues, como curso o capacitación, por lo menos de iniciación a lo que sería la seguridad informática, pues, al usuario de a pie. Entonces, si no lo han hecho en sus empresas, este es buen momento para que hagan su programa de capacitación. Pues, yo creo que un video no es suficiente. Yo creo que es más fácil que se sienten por ahí, les manden este podcast, ¿no? Bueno, pónganles la liga, que lo escuchen, que digan, ah, no, pues, sí, sí les fue mal a estos canijos. Bueno, porque entiendan que sí puede haber una repercusión muy fuerte, sobre todo si no se tienen, pues, contemplados los, algunos escenarios, ¿no? Que, pues, ahí están, sí pasan. Sí, claro, pues, ya con esto de este tipo de ataques o el ransomware, pues, ya no es una cuestión simplemente del área de TI o del área de seguridad, ¿no? Sino es ya también una cuestión operativa y de la compañía. O sea, al día de hoy es, yo creo que de las primeras empresas, si no es que la primera que llega a cerrar. Empresas no estoy incluyendo las startups, porque, de hecho, el año pasado lanzaron un análisis en el que decían que una startup, después de haber recibido un ataque, ya sea de ransomware, de robo de información, un ataque grande hacia lo que están haciendo, solamente tenía un tiempo de vida de seis a ocho meses. Y, bueno, se iban cayendo así conforme los iban siendo atacadas. Pero, pues, una gran empresa como The Fairstack Company, con 300 empleados, pues, ya estamos hablando de algo demasiado serio, ¿no? Y que un ataque simple de ransomware puede cerrar una compañía y dejar a muchas personas sin empleo. Sí, también hay que tomar en cuenta, Irán, que puede ser que también el ransomware pudo haber sido algún pretexto, ¿no? Es decir, ¿qué tal que ya traían arrastrando algunos números negativos y el ransomware fue ya bien sea la estocada final o el pretexto para agarrarse de ahí y decir, no, pues, es que fue el ransomware y, pues, yo tengo que cerrar operación y, pues, ustedes comprenden y, pues, no hay liquidaciones y ahí se ven, ¿no? Porque eso también puede ser, ¿no? Digo, creo que en Estados Unidos se vale no dar liquidación y ya, pero aquí en México el tema de la liquidación a 300 personas sería un tema mayor, ¿no? Sí, claro, exacto. Bueno, pues, en Arkansas no sé qué tanto. De hecho, creo que parte de las noticias que leí para sacar este extracto es que muchos de los empleados ya estaban buscando un nuevo trabajo desde diciembre y ya también se habían dado de alta como desempleados en el gobierno de alcance porque, pues, creían que no iban a lograr recuperar la información. Sí, qué lástima, qué lástima, pues, que le apostaron, ¿no?, a ese pago de ese rescate y que, pues, al final del día esa información rescatada, pues, no sirvió, ¿no? Entonces, híjole, pues, de nueva cuenta te pones a preguntar sobre cuál va a ser tu plan de acción en caso de que esto ocurra, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues, una lección más que nos da la vida, que se la da alguien más y que estamos a tiempo para implementar los mejores controles que podamos. Exactamente, y tener un plan de acción, señor, entonces, si no lo tienes, pues, igual, aquí llamen al señor Iram y pónganse en contacto porque seguramente les puede orientar en realizar su plan de acción. Excelente. ¿Y qué te parece si nos, hablando acerca de compañías, bueno, en este caso no es una compañía, pero sí de recolección, almacenamiento de información, nos traes algo de datos biométricos y el gobierno de México. Sí, exactamente. Fíjate que, pues, esta nota es interesante porque se les cuela esta información a la gente, bueno, a la gente del gobierno, se le cuela y le llega a manos del Universal y la gente del Universal hace esta publicación. La nota es así. El gobierno mexicano quiere contar con los datos biométricos, dígase, huellas digitales, rostro e iris de todos los mexicanos. Un documento filtrado que llega al periódico del Universal habla de una posible inversión de 600 millones de pesos. El objetivo es evitar el robo de identidad, del cual, según el mismo artículo, México es el número 8 a nivel mundial. Ajá, es decir, de todo el mundo, aquí estamos en el octavo en el robo de identidad. Es decir, cualquier mengano se puede hacer pasar por ti o por perengano y robarle, no sé, tarjetas de crédito, abrir líneas de crediticias a su nombre. Es decir, este es un problema serio en México. Suena bien generar o tener estos datos biométricos de la población, ¿no? Sin embargo, la preocupación inmediata que le surge a casi todos los versados en sistemas es la protección de estos datos. Porque, como ustedes ya lo saben, ya se han dado casos en donde se filtra el padrón electoral por malas prácticas en servidores de AWS. Ahí, acuérdense que estaban, y salieron las noticias, pero dijeron que los estaban vendiendo a través de la plataforma de Amazon. Fue una tontería ahí de gente que no revisó ni siquiera bien la nota. Pero, pues, como ya ustedes lo saben, no tenían los controles de seguridad en servidores virtuales en AWS y, pues, pudieron descargar el padrón electoral que el INE le había compartido a un partido político, ¿no? Y, aunque en México ya se encuentra vigente la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, oígase bien este apellido, sujetos obligados, es decir, ustedes ya han escuchado, ahora sí que hasta morir, la frase de la Ley Arco, ¿no? Este, Tus Derechos Arco, de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Esto es para todos los que somos mortales en, ahora sí, como de a pie, ¿no? Es decir, personas físicas, personas morales, ciudadanos normales que tengan o que poseamos datos de alguien más. Sin embargo, existe una ley que no está regulando la posesión de particulares. Esta ley que les digo es la posesión de sujetos obligados. ¿Ellos quiénes son? El gobierno. Y esta es una ley federal. Aquí viene lo interesante. Si tú eres una empresa y te metieron un gol con ransomware y, pues, básicamente compartieron los datos de tus usuarios o clientes o lo que sea, ¿el gobierno podría multarte a ti? ¿Por cuánto crees, Irán? ¿Cuánto crees que sea la suma de la multa en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares? La mínima entiendo que ha sido de 40 mil pesos. Esa fue a principios cuando se implementó la ley. Esa fue a un doctor en un consultorio médico. Y la máxima ha sido de, me parece que un millón de pesos. No me acuerdo si a Telcel. Y, bueno, si se tratan de datos sensibles, que en este caso son datos médicos, o datos financieros con médicos o datos financieros con personales, pero se va al doble la multa. Pues, mira, si tú revisas la ley actualmente, la de posesión de particulares, ley general, lo que te dije, ¿no? Toda la arenga. En posesión de particulares. Dependiendo de cómo hagas la conversión de la unidad de medida del día, es decir, ya no con el salario mínimo, sino con la unidad de medida vigente. Cuando haces la conversión, podrías tener, dependiendo del apartado y dependiendo de la sanción, entre 16, estoy hablando de máximos, y 32 millones de pesos. O sea, hasta ahí podría llegar tu multa. Es decir, es una bestialidad. Obviamente, lo que hacen, o lo que te están intentando hacer, es que, pues, que no compartas esta información y que tengas, pues, un buen cuidado, ¿no? Pero, cuando vamos a la ley general de protección de datos personales, en posesión de sujetos obligados, dígase cualquier instancia del gobierno federal, solo se contempla una amonestación pública, y, en el caso más grave, una sanción que, al 2020, a este momento en el que estamos hablando, podría equivaler a 130 mil míseros pesos. Esa es la multa máxima que podrían darle a alguna instancia de gobierno que filtre datos. Es decir, un jalón de orejas y una multa pequeña de 130 mil pesos, que no podrían pagar con salario público. ¿Que no podrían pagar? Con salario público. O sea, tendrían que pagarlo de otra forma, o sea, tal vez con presupuesto que no haya sido emitido por la federación, no sé, con multas o alguna otra forma, ¿no? Pero no podrían pagarlo con salario público, hasta cierto punto eso fue lo que entendí. No soy de, no soy abogado, pero lo que sí entendí es que solamente les pueden cobrar 130 mil pesos. O sea, ¿dónde está el incentivo para realmente cuidar estos datos personales? Es decir, ¿tú crees que les va a interesar cuidarlos? Bueno, ahí está la pregunta. Siguiente. En Creadores Digitales realizamos una mini, mini, mini encuesta en Twitter que nos arrojó los siguientes resultados. La pregunta es, ¿cómo se siente sobre que el gobierno tenga tus datos biométricos? ¿No? Los resultados son los siguientes. 73% contestó que se siente asustado o asustada con respecto a esa medida. 16.2, ni les va ni les viene, son indiferentes completamente. 8.1, no sabe lo que es un biométrico, que eso ya nos dice algo. Y el 2.7, se siente seguro o segura con la medida. ¿No? Entonces, imagínate a qué nos estamos enfrentando. El asunto es, si hay un problema, la gente se roba los datos personales de las otras personas, ¿no? Bueno, las identidades de las otras personas para poder hacer fraudes. Y tenemos el octavo lugar a nivel mundial en ese problema. OK, sí, ahí está el problema. La solución es tener los datos personales de todos centralizados en una base de datos insegura en el gobierno, de la cual el 73% de los encuestados dice que tienen miedo por las prácticas de seguridad que se puedan tener. ¿Tú qué opinas, señor Inam? Pues yo, sinceramente, también tengo miedo. Y, de hecho, hace poco estaba en Twitter viendo cómo algunas personas estaban discutiendo acerca de cuál es la capacidad que tiene el gobierno para almacenar y para proteger los datos personales o cualquier base de datos. No hablemos simplemente de datos personales. Y realmente la capacidad es nula. Y eso porque depende de personas que ni siquiera tienen o ni siquiera sí tienen conocimientos básicos como para implementarlos dentro de todos los sistemas en donde se maneja todo, se trata todo este tipo de información. Y, de hecho, Odín fue uno de los que me respondió y me dice, oye, no generalices. Y sí, tienes razón. No generalicemos ni tampoco pensemos que todo mundo o que todo el gobierno va a tratar los datos personales como cualquier otro dato, ¿no? Y los va a mantener desprotegidos. Pero lo que la historia nos dice al día de hoy es de que el gobierno no tiene esa capacidad. Y algo muy importante es que son datos biométricos. Si en algún momento al gobierno se le escapa un usuario y una contraseña de tal vez 10 millones de personas, supongamos, ¿cuántos somos en la Ciudad de México? 30 millones, creo, aproximadamente, que se vayan el usuario y la contraseña de los 30 millones de habitantes que somos en la Ciudad de México. Pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Simplemente vamos y cambiamos nuestra contraseña. Pero en el caso en el que alguien se robe los datos biométricos, ahí estamos como en una encrucijada en el que no vamos a ir a cambiar nuestro iris, ¿no? No vamos a ir a cambiar nuestra huella digital. Entonces, yo creo que es algo en el que nadie le ha advertido al gobierno ni tampoco ellos se ponen a pensar de qué tan crítico puede ser solicitar y almacenar esta información. Bueno, como te lo digo, o sea, la historia nos ha dicho que no son capaces de almacenarlo correctamente. Yo también, yo fui de las personas que votaron que estaba asustado en la encuesta de creadores digitales porque, sinceramente, no sé a dónde vayan a parar. Y tal cual, como lo decías antes, si el parón electoral ya estuvo en AWS abierto completamente, ya está en algunos mercados que te venden la base de datos completa y, de hecho, hasta actualizada, hay grupos de Facebook. Entonces, imagínate, alguien que pudiera hacerse con tus datos biométricos, pues eso ya es demasiado grave. Yo, si fuera el gobierno, no lo haría. Simplemente me olvidaría de eso. Pues, para capitalizar esos datos biométricos, digo, de entrada habría que pensar en cuáles serían los posibles usos de estos datos, ¿no?, de los datos biométricos. Es decir, a ti como alguien, como comprador de estos datos, que vamos a suponer que ya se filtraron, ¿tú qué podrías hacer con esto? Tendrías que tener, de alguna manera, también el mismo tipo de hardware para que te arroje las mismas firmas, ¿no? Es decir, tendrías que buscar qué tecnología usó el gobierno para tener algún cacharrito similar y que cuando esta persona o cualquier persona ponga su huella, pues te diga quién es, ¿no? Para que te arroje, lo compares contra esa base que compraste, ¿no?, en el mercado negro. Eso sería una, prácticamente sería también, ¿podrías clonar identidad? O sea, si logras saber cómo funciona el protocolo de la maquinita, también podrías hacer un ataque man in the middle, chiquitito, con el dispositivo para ponerle otro lectorcillo ahí en medio que finja que entrega el string del otra persona en lugar del tuyo, ¿no? Eso lo vi ya en un, este, con RFID, ahora sí con lectores de proximidad, de tarjetas de proximidad. Ponen un cacharrito muy pequeño, está basado en, bueno, en ESP 8266, creo que se llama el, es como un arduinito chiquito, para que me entiendan. Y lo único que hace es, como casi todos los biométricos, hablan un protocolo estándar, él se cuelga de ahí, y tú le mandas por Wi-Fi, porque ese mood lo trae Wi-Fi, tú le mandas la cadena del string que quieras que replique, ¿no? Pero me cuesta trabajo todavía entender qué podrías hacer con esta información de casi toda la población. De verdad, es algo tan abrumador, es tan grande, que todavía intentando pensar mal, todavía me cuesta trabajo darle, darle un uso. ¿Tú para qué le usarías? Y ustedes que nos están escuchando, pues, ¿para qué le usarían? Si tuvieran, ¿qué harían con los datos de todos los mexicanos y mexicanas? Es así como que, bueno, ya los tengo, ¿y ahora qué hago, no? Déjenos un comentario y digan, ¿qué harían con esos datos? Pues mira, a mí lo que más, lo que se me ocurre es acerca de las huellas digitales. Si tú tienes los patrones de cómo se conforma tal vez mi huella digital, puedes hacer una copia de esos patrones, puedes imprimirla en una impresora 3D o en una impresora de látex y ya tienes mi huella digital que la puedes utilizar en muchos de los, por ejemplo, he visto que los gimnasios ya lo están utilizando mucho, de hecho, también en algunas empresas utilizan la huella digital, entonces con eso pues pudieras tener acceso a la compañía de una persona, pudieras tener acceso a su gimnasio, hay algunas cerraduras para las puertas que también te permite simplemente entrar con tu huella digital, entonces las copias ahí están y se pueden hacer. Yo creo que no necesariamente tendrías que identificar de quién es, sino simplemente empiezas a probar y a probar y a probar y ya. Hasta es como tener una llave maestra e intentar abrir cualquier puerta. Sí, exacto, como un ataque de fuerza bruta y por ejemplo, ahorita el día de hoy qué dispositivos no necesita, no están, están protegidos contra un ataque de fuerza bruta, dispositivos de lectores de huellas digitales, ninguno, porque tú puedes probar en mil huellas digitales y en ningún momento te va a bloquear, también por ejemplo con lo de las tarjetas RFID, igual puedes hacer exactamente lo mismo, de hecho nosotros tenemos esa clonadora y lo único que haces es acercarte a tal vez 30 centímetros, 20 centímetros, obtiene el ID de la tarjeta si la tarjeta no está cifrada y en ese momento empiezas a identificar tal vez el patrón del ID de la tarjeta y te acercas a algún dispositivo y te acercas con tu teléfono a algún lector de RFID y lo único que empiezas a hacer es hacer fuerza bruta, fuerza bruta, fuerza bruta y te va diciendo el teléfono qué tarjeta está activa y qué tarjeta está desactivada. Sí, aunque la parte del biométrico, muchos de los lectores también tienen otro tipo de comprobación, hay que revisar específicamente qué es lo que tienen porque algunos decían que inclusive también miden la resistencia eléctrica de tu piel para que eviten hacer las copias en látex pero habría que revisar qué dispositivos están así, qué tan seguro es el poder copiar o no una huella digital. Hay que meternos en ese escenario porque según yo sí había otros controles con estos lectores de huella pero ahora sí que te lo concedo, si tuvieras los dedos de todos los mexicanos guardados podrías fingir que Zutano entró en otro lado o intentar entrar como Zutano a su empresa eso sí estaría como muy rudo. Bueno, de entrada el reloj checador dejaría de funcionar el reloj checador con biométrico pues ya le pasas tu guante a otra persona y que cheque por ti. Sí, exacto. Eso sí podría ser. Bueno, yo creo que hay que investigar acerca de los dispositivos baratos que es lo que la mayoría de las empresas compra entonces ya vamos a ver qué características tiene cada uno de esos dispositivos baratos y ya de ahí podemos saber qué tantos ataques se pueden hacer, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Eso estaría muy interesante agarrar un pues ver si podemos copiar una una huella digital hacer un molde copiarla y ver si si sacándola en látex o en algún otro tipo de material el dispositivo puede ser vulnerado, ¿no? Que lo más fácil es el es el man in the middle o sea, la verdad es que tal cual desatornillas que si no está configurando la alarma de tamper porque normalmente estos dispositivos tienen una alarma de tamper ¿qué es la alarma de tamper? Es un pinche bumper switch o se le llama un este es un como push button que cuando tú desatornillas los desatornillos de pared ese push button se enciende normalmente esa ese esa alarma tendría que ir cableada directamente a la central y después tendría que mandarte un aviso ¿no? Tendría que mandarte algún correo electrónico alguna cosa en donde te diga que pues fue abierto fue destapado ¿no? o tener que estar conectado a una sirena pero aquí entre nos siendo bien honestos los que nos dedicamos a poner controles de acceso normalmente cuando tú cotizas la sirena y cotizas el cableado extra que lleva esa señal del tamper del tamper switch hacia la hacia la alarma central tu cliente te lo pide que lo quites es decir no quiere gastar en el adicional entonces por lo general en casi todos los edificios si existe está ahí el tamper switch pero normalmente no está conectado entonces ese es un tip que les paso por ahí normalmente el tamper switch que avisa cuando tú destapas algo no está conectado entonces es muy fácil destapas ves los cables a donde están conectados normalmente en la parte de atrás está el header donde se usa tal vez una ponchadora o donde están atornillados los cables y están marcados entonces como tú ya viste qué colores están marcados con qué pues los conectas a tu dispositivo si ya lo traes preparado para poncharlos sin necesidad de pelar cable ni nada no te tardas nada es una cosa rapidísima y con eso colocas un man in the middle con acceso a wifi porque no necesitas batería no necesitas nada el control de acceso eso sí siempre tiene una batería de respaldo siempre hay una si se va la luz el control de acceso tiene una batería un cargador con batería automática entonces tú podrías conectar ahí ese 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 cacharrito que sea tu man in the middle y funciona funciona sin ningún problema porque no usamos el protocolo este se llama Wigand es el protocolo y no lo usamos encriptado está completamente plano entonces la próxima vez que instalen un control de accesos vayan investigando el protocolo Wigand pero el encriptado solamente hay uno y no se y no está estandarizado en el mercado y estoy casi seguro que quien instala control de acceso es la misma persona que te está instalando este pues la las chapas y cosas así porque no están calificados entonces este pues ahí les encargo que revisen la instalación de su control de acceso si lo tienen wow bueno hay que voy a investigar un poco más se me hace un poco interesante si si está interesante pero bueno pasemos a la siguiente nota señor que es el sitio Boeing Boeing si claro bueno qué es lo que sucedió o qué es el sitio el sitio es un blog en internet muy famoso de hecho en Twitter tienen aproximadamente 232 mil seguidores y en su cuenta de Twitter pues ellos dicen que son un directorio de cosas maravillosas lo que puedes hacer es colocar ahí cualquier información post o lo que tú quieras como un tipo 4chan colocas ahí y ya cualquiera lo puede ver pues aproximadamente bueno no aproximadamente hace el 10 de enero Boeing Boeing anunció a través de un comunicado que había sido hackeado cómo pasó ellos dicen en su comunicado estimados lectores de Boeing Boeing a las 1130 EST del 10 de enero una parte desconocida inició sesión en nuestro CMS utilizando las credenciales de un miembro del equipo de Boeing Boeing procedieron a instalar un widget en nuestro tema que le permitió a los atacantes redirigir a los usuarios a una página de malware alojada en un tercero debido a la naturaleza de la publicidad programática primero asumimos que se trataba de un ad script malicioso y pedimos a los que reportaron inicialmente esta actividad sospechosa que informaran esta actividad a través de la página de informes de anuncios incorrectos de nuestros ad partners si bien en este caso el código maligioso no se originó en un anuncio si permitió que nuestros socios publicitarios eventualmente nos notificaran los detalles del ataque una vez que esto se confirmó eliminamos el código infractor inmediatamente de nuestros servidores y de nuestros socios de content delivery network Boeing Boeing es una publicación estadounidense fundada en 1988 como una revista que logró una tirada máxima de aproximadamente 17.500 copias pasó a internet en 1995 y es un blog desde el 2000 Boeing también es un referente a la cultura cyberpunk les rodea la actualidad tecnológica gadgets hablan de ciencia ficción tienen temas de propiedad intelectual y política de izquierda y lo más importante es que todo el contenido está bajo licencia creative commons entonces pueden utilizarla toda la información que está ahí en Boeing Boeing y bueno en resumen qué es lo que pasó alguien entró a su cms ahorita les digo exactamente qué cms utilizan para los no versados cms es el content management system alias puede ser un drupal puede ser un wordpress puede ser cualquier cosa que te permita manejar contenido y que tengas tu blog en internet exactamente que es lo que utilizan muchísimas páginas como los sitios de noticias pues Boeing Boeing utiliza wordpress y ahorita tienen la versión instalada la 5.3.2 entonces eso quiere decir que alguien inició sesión en su wordpress y al momento de iniciar sesión lo que hizo fue instalar un plugin y ese plugin detectaba cuando un visitante llegaba al sitio y en lugar de dejarlo pasar tranquilamente lo redirigía a otra página y tal vez yo creo que en algún momento cuando ustedes están navegando en internet se han encontrado esos anuncios en el que tu máquina está infectada necesitas descargar este antivirus hemos detectado que tu máquina tiene contenido pornográfico o hemos detectado muchísimas cosas y tú ahí vas y descargas esa aplicación la ejecutas en tu computadora y supuestamente ya quedó 100% libre de virus bueno pues algo así fue lo que entró fue como sucedió el ataque ellos decían que ellos creían que era a través de un ataque de sus anunciantes porque ahorita últimamente se da mucho que un anunciante empieza a generar más dinero y en lugar de colocarte un anuncio te coloca un script malicioso y eso te redirige hacia otras páginas entonces por eso ellos pensaron que era por parte de sus anunciantes cuando descubrieron que no que sus anunciantes no eran los que habían sido afectados sino había sido su wordpress directamente pues fue ahí cuando tomaron todas las acciones y eliminaron este widget también no sé si por ejemplo los que visiten el sitio de noticias de es uno rojo se me olvidó es un sitio de noticias mexicano bueno en lo que me acuerdo de su nombre del nombre de ese sitio de noticias ellos por ejemplo utilizan ese tipo de add-ons tú entras a la noticia a través de tu teléfono celular y te empiezan a mostrar así como anuncios adivina a quien quien fue el actor que acaba de morir el día de hoy o quieres convertirte en millonario dentro de las próximas 24 horas o sea ese tipo de publicidad engañosa es a lo que ellos se referían que atraen a las personas y que de ahí son redirigidas a otros sitios que simplemente tienen malware que están infectados etcétera pero como a este tipo de compañías pues realmente no les importa qué publicidad se esté mostrando a sus usuarios o no entienden el riesgo que pudiera que pudiera provocarle a la compañía en cuanto tal vez a daños de imagen el tener anuncios pornográficos o anuncios que te lleven a una infección de ransom porque simplemente ahí los dejan y así yo lo he visto durante muchísimos meses cada que leo una noticia voy hacia los ads y siempre me están mostrando así como noticias falsas intentan enmascararlos como si fueran parte de la noticia principal pero la mayoría del tiempo pues son se redirigen hacia sitios desconocidos y esto fue lo que le sucedió a Bung Bung entonces hasta el día de hoy todavía no dan un comunicado para ver cuántas personas fueron redirigidas va a ser un poco difícil identificar cuántas personas descargaron este malware o este ransomware porque porque tal vez ellos dicen que fue alojado dentro de un sitio de tercero entonces hay que tener un procedimiento de descargarlo de rebajar la información extraer los logs hacer un análisis pero pues si es de otro país todavía se va a tornar un poco más difícil y bueno tratándose de una compañía que no es una entidad gubernamental pues yo creo que van a simplemente llegar y a decir se redirigieron tantos usuarios y por favor tengan cuidado hasta ahí eso estuvo muy interesante sobre todo cómo se les coló con un widget en realidad como tú lo dices normalmente esperas que el problema sea pues que el anunciante de esa red de anuncios haya sido vulnerado y que pues los anuncios que aparezcan ahí en los laterales pues estén mal y pues te vas contra esa red de anunciantes o les quitas las credenciales que en este caso no lo vas a hacer porque de eso vive el sitio de los anunciantes entonces lo único que dijo pues reporten reporten este anuncio extraño pero en realidad pues era un widget entonces está padrísimo porque no solamente vulneraron pues el ahora sí que el CMS sino que pues literal desarrollaron su propio widget para poder instalarlo y funcionar pues por la ahora sí que por la derecha ¿no? o sea ya lo más vamos a ponerlo así lo ahora sí que lo más difícil bueno no lo más difícil sino el exploit o lo que hicieron de seguridad fue romper el password ¿no? seguramente podrían haberlo porque si no hicieron demasiados intentos seguramente sacaron esa información por ingeniería social o alguna cosa así o sea eso fue lo difícil y de ahí en adelante lo demás fue trabajo fue trabajar en hacer su widget para poderlo importar y que pareciera todo completamente legal ¿no? sin ningún problema entonces ese ataque se me hace elaborado se me hace bien planeado y se me hace bien trabajado ¿no? porque tienes conocimiento de causa y todo o sea analizaste analizaste el sitio analizaste cómo le ibas a pegar pues vaya yo sí le daría una buena calificación a este a ese ataque aunque técnicamente no necesitaron demasiado ¿no? en realidad fue algo pues adivinar el password ¿no? eso fue lo que lo que los llevó ahí sí claro y aparte también desarrollar ese widget porque o a lo mejor instalaron un widget que lo pudieron haber descargado lo configuraron para hacer el redireccionamiento y ya no fue tan sofisticado el ataque y por lo que leí ellos entienden que sus credenciales habían sido comprometidas tal vez se le estaba reutilizando el password entonces fue muy fácil les han de haber tomado tal vez como unos 10 minutos en entrar instalar el widget y ya eso es todo lo que hicieron y la otra que también te quería decir es que la verdad es que no conocía la página no conocía boing boing y está bastante chido ya estoy aquí perdido revisando los posts y son pues la verdad es de tocho morocho o sea en realidad no es algo tan vertical la idea es solamente tecnología no o sea aquí hay una cosa donde dice no sé tarjetas de navidad que contienen metanfetaminas en cristal te pueden llevar a la cárcel el FBI busca bandido de peluca no sé un un socavón se abrió en China y se tragó un autobús con pasajeros o sea está bastante interesante la información porque está realmente revuelta hay de todo y pues yo creo que si estás aburrido pues en una de esas encuentras algo interesante y te clavas en un tema pues completamente distinto a los que sueles tú revisar cotidianamente ¿no? porque a veces nos nos metemos mucho en sistemas o no sé en lo que a ti te guste y ya dejas de lado lo demás y te aíslas un poco ¿no? como que te reciclas mucho o reciclas mucho el contenido y este tipo de sitios te trae eso pues lo ofrezco ¿no? cosas de todos lados a ver qué rarezas vamos a decirlo así a ver qué te gusta sí está muy loco el sitio si pueden visítenlo es boing boing b mayúscula o ing b mayúscula o ing de todos pueden entrar a .net pueden entrar a las notas del episodio y ahí está exactamente que ya están las notas completas ahora en esta temporada 2020 perfecto perfecto ¿qué te parece si nos cuentas de la siguiente es acerca de Paypal si si fíjate que pues he estado hablando con con algunos amigos que venden a través de Amazon y a través de Mercado Libre y siempre les he preguntado que como que como van yo personalmente vendo a través de Mercado Libre varias cosas de electrónica que compro en China de China y las compro para mi consumo y compro algunos packs extra de lo que sea por si alguien le necesita y que ya no tenga que esperar dos meses o tres meses a que lleguen los juguetes entonces los pongo a la venta en Mercado Libre y pues no me va mal simplemente pues ahí voy colocando los los anuncios y se va y se va moviendo por así decirlo y últimamente he necesitado comprar algunas cosas para integrar algunos proyectos por ejemplo algunas pantallas y cosas así y de verdad la experiencia porque lo intenté intenté ir a un Walmart e intenté comprar las cosas ahí y me resultó bien difícil porque yo buscaba un modelo en específico porque ya había hecho la investigación de este pues conectores entradas salidas ya sabes o sea yo ya había hecho la investigación del modelo y literal el el apoyo en la en las tiendas es nulo o sea en realidad es bien difícil comprar lo que tú estás buscando si no si no estás seguro que exista en la tienda de verdad ni vayan porque es bien cabrón o sea el 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 que te atiende no sabe si va o viene no tiene idea de qué está pasando con los modelos ni nada es pues aquí está joven y pásenle a buscar los modelos en las cajas porque es lo que hay entonces pues yo compré muchos de estos equipos que necesitaba armar para la solución los compré en Mercado Libre y me fue muy bien la verdad es que ya tengo colmillito comprando ahí y de todas las adquisiciones una no llegó bien la regresé me regresaron el dinero y se acabó o sea la historia continuó sin ningún problema y estos amigos que les conté en un inicio que también venden venden en Amazon y venden en Mercado Libre ellos prefieren radicalmente Amazon o sea dicen que Mercado Libre les da flojera que no es algo que esté bien hecho como que prefieren o tienen un apego emocional mayor hacia Amazon por ser un jugador que ha estado trabajando muy bien en Estados Unidos ¿no? entonces su preferencia es hacia allá y yo les decía pero el mercado latinoamericano está en Mercado Libre no en Amazon y ha sido una discusión muy recurrente ¿no? ahora sigue con estos compañeros y ahora llega una noticia que es la que vuelve a poner esta discusión en la mesa Paypal invierte 750 millones de dólares a través de acciones en Mercado Libre a través de lo que les decía acciones comunes la meta de Mercado Libre es incrementar su presencia de marca en toda América Latina y por eso puso a la venta 1.850.000.000 de dólares en acciones o sea un capital pues pues fuertecillo ¿no? y de esos fueron 750 millones los que compró Paypal ¿no? dices bueno ¿qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia? pues ahí viene no está claro si eso significará una cierta integración entre las cuentas de Paypal y Mercado Pago pero imagínense ¿no? que esto ocurra y de ser así automáticamente una persona que tenga saldo en Mercado Pago pudiera realizar compras en Ebay sin tener que darse de alta imagínate eso o al revés algún gabacho que tenga su cuenta de Paypal ligada a Ebay de repente puede hacer compras en Mercado Libre sin ninguna restricción porque ya tiene el saldo en Paypal creo que eso podría hacer que creciera pues ahora sí que el comercio electrónico en todo el continente de forma inmediata es así como es como pegar una moneda es como si antes todos o sea América Latina usara pesos y América del Norte usara dólares nada más y no nos pusiéramos de acuerdo y de repente pum se pegan los saldos y de repente ya puedes hacer la transacción si tener que sufrir tanto eso se me antoja como un paso así se me antoja interesante ahora sí quien debe de moverse rápido para despuntar pues es Amazon porque pues tiene que responder a esta estrategia agresiva de Paypal y Mercado Pago imagínate estos dos brokers de transacción Mercado Pago simplemente ya puedes realizarlo a través de Oxos y 7-Elevens que prácticamente están en casi todas las esquinas de este país y en América Latina pues ya tienen todavía más presencia creo que México era uno de los países en donde no tenía una presencia tan fuerte y a mí se me hace muy fuerte entonces imagínate esta esta nueva perspectiva para el 2020 Irán pues se me hace muy interesante y de hecho yo había visto una noticia acerca de lo que de esta integración porque escucho el podcast de expansión que es 343 se llama muy bueno escuchando se los recomiendo sale una vez a la semana o dos veces a la semana y ellos estaban hablando precisamente de esto de de cómo ya a partir de enero ahora Paypal era un método de pago para Mercado Libre y hablaban exactamente de lo mismo que al día de hoy ya puedes ir a la gasolinería y puedes pagar a través de Mercado Libre o a través de Mercado Pago puedes ir a una tienda también puedes pagar a través de Mercado Pago entonces recibieron una inversión Mercado Libre por parte de Paypal pero yo también creo que es una muy buena estrategia para Paypal aquí en México porque si te das cuenta yo creo que tal vez puedes hacer compras con e-commerce y tal vez con algunas otras tiendas en línea pero no en la vida real o sea yo no he visto que puedas llegar a una gasolinería y te digan ah puedes hacer transacciones con Paypal entonces con esta integración yo creo que se está abriendo mucho al mercado mexicano está incrementando el poder de Mercado Libre y bueno vienen con todo ya no solamente son un e-commerce sino también ya son un procesador de pago ya son muchísimas otras cosas y esta integración tal cual como lo dices pues ya eBay sinceramente yo siento que aquí no figura no sé tú qué opinas Leon aquí en México pues yo creo que no tanto como otras pasarelas pero para compra internacional sí o sea creo que en compra internacional los usuarios de México se dividen un un porcentaje muy grande en Amazon y otro porcentaje que que está comprando ofertas distintas de distinta índole inclusive de vendedores chinos se va por eBay o AliExpress o las otras plataformas este creo que bueno hay otras hay otras varias que andan andan por ahí uniendo al vendedor chino con este los compradores del resto del mundo entonces creo que eBay se quedó con esa parte con con la parte de compra internacional pero local o sea no no te sale lo local el entre particulares es mercado libre o sea en realidad es lo que yo veo si tú quieres comprar algo dentro de México y es algo de segunda mano o algo nuevo en una sola unidad pues lo vas a encontrar en mercado libre es más fácil que encuentres una publicación variopinta ahí y Amazon son productos únicamente nuevos o sea creo que son como mercados distintos pero indiscutiblemente esta unión de pasarelas se me antoja brutal o sea se me antoja que puede hacer un cambio en el e-commerce si lo saben manejar ¿no? si exacto justamente ahorita que estoy leyendo acerca de esta noticia dice que que lo que busca mercado libre es invertir ese dinero para continuar expandiendo su plataforma de correo electrónico fortalecer su infraestructura de logística e invertir en soluciones que garanticen aún más solidez a la posición de la empresa como soluciones financieras y de pago y bueno yo que trabajé en líneos era una el mercado libre era uno de los principales competidores y en un inicio era un competidor a vencer tanto para mercado libre porque posteriormente o unos años después llegó a Amazon entonces ellos no lo veían como una gran competencia a Amazon era una compañía que venía del mercado americano que trabajaba con otro tipo de personas y bueno aquí en Latinoamérica era su primera pues inserción dentro de este mercado que tenemos nosotros ¿no? entonces no lo veían tan competitivo pero siempre todos los e-commerce al primero que al que apuntan ha sido hacia mercado libre y bueno qué bueno por la empresa argentina que siga creciendo sí sobre todo lo que me gustaría ver es que el comercio electrónico en Latinoamérica crezca más y que sea más fácil como dices unir los dos mundos o sea que no tengas nada más tu moneda virtual ¿no? en tu celular y que no puedas hacer nada con ella sino que realmente puedas ir a la gas y que le puedas llenar el tanque con tu cuenta de Paypal ¿no? ¿por qué no? o pues que puedas ahorita por ejemplo ya puedes hacer recargas telefónicas a través de mercado pago sin broncas y lo haces muy rápido ya no tienes que ir a la tiendita ¿no? entonces eso te funciona muy bien este funciona rápido no tienes ningún problema pero así como ese servicio pues tiene que haber más ya también tienen su su como ¿cómo se llama este? el que desliza el chip o que lee el chip de la tarjeta electrónica de la tarjeta de crédito o débito y lo conectas a tu celular para que puedas hacer el cobro a tu cuenta entonces ya lo puedes comprar estaban en oferta 150 pesos a principios de año en mercado pago entonces vaya creo que creo que se debe de caminar hacia allá hacia que tengamos una mayor penetración en el comercio electrónico creo que creo que esa es la esa es la opción ¿no? creo que por ahí va el asunto me gustaría verlo aunque créeme que ahora que estoy por acá por Veracruz hay lugares donde eso se antoja muy lejano o sea todavía no hay Uber o sea hay cosas en donde este México todavía no está al parejo entonces hay que ver si por los básicos podemos ir jalando la cuerda pero de que se puede se puede sí claro de que se puede se puede y pues bueno es más que nada una ventaja para las personas como nosotros que simplemente vamos y nos ayudan mucho ahorrándonos muchos procesos de ir depositar traes sacas tu teléfono y ya tienes la vida hecha y ya puedes ir y comprar todo tu súper y todo lo que necesites ándale excepto cuando te roban no pierdes el teléfono porque se te acaba la vida ¿no? o sea tiene sus claroscuros hay otra discusión pero creo que ese es tema de otra de otra otra noticia ¿no? pero bueno es muy buena es muy buena nota me da a mí me gusta esa idea digo creo que si caminamos a un monopolio internacional está bien vamos a ver si eso pues beneficia en que Amazon pues también se ponga las pilas y tengamos una competencia pues más feroz ¿no? internacionalmente y hablando de ferocidades internacionales ¿cómo ves la guerra de Estados Unidos contra Irán señorón? sí claro pues como bien lo saben el 2 de enero Estados Unidos el 2 de enero por la noche las fuerzas de Estados Unidos mataron a Qasem Soleiman un reconocido militar muy influyente en Irán y bueno todo mundo se alertó porque todos creían que iba a iniciar la tercera guerra mundial y que íbamos a ver misiles pasando arriba de nuestras casas dirigiéndose tal vez hacia las instalaciones militares de cualquier yo fui uno de esos yo dije ya valió que eso porque el pelos de lote está muy loco pues yo sinceramente no me lo imaginé así sino lo primero que dije lo que va a empezar a pasar o el inicio de todo esto va a ser en internet no en la vida real porque pues aquí ya estamos hablando acerca de que pueden llegar a atacar tal vez ciudades enteras entonces ataques que pudieran provocar la muerte de muchísimas otras personas y yo creo que ya no estamos en la época de la segunda guerra mundial ni tampoco de la tercera que es lo más fácil que es lo más fácil del día de hoy tomar una computadora y simplemente hacer un hacia cualquier entidad de tu contrincante y eso fue lo que sucedió exactamente vamos a generar antes de continuar con esta noticia les vamos les decimos de una vez que estamos trabajando en un especial acerca del cyber warfare entre Estados Unidos e Irán desde hace muchos años porque esto no es nuevo esto no está sucediendo simplemente apenas desde el 2 de enero esto ha sucedido y tiene una historia muy larga Estados Unidos e Irán intentando ganar esta guerra en el cibermundo en la seguridad en el ciberespionaje Irán tiene sus propios grupos de ataque que son APT tiene sus propias su propio los militares tiene su división militar que es la Electronic Army de Irán Estados Unidos pues todo el mundo lo sabe tienen todo lo que se pudieran imaginar métodos ataques tecnológicos todas las agencias de tres letras todas las agencias exacto entonces esto ya viene desde hace mucho tiempo obviamente se dieron algunas repercusiones después de este 2 de enero en la noche ¿no? ¿qué es lo que sucedió? pues ese mismo día el 2 de enero repito se registraron enormes ataques de DDOS que son ataques distribuidos de denegación de servicio entre algunos países como Estados Unidos Reino Unido Hong Kong Rusia Australia Francia Alemania entre otros y a esto me refería en un principio yo creo que las consecuencias no se estaban viendo aquí en el mundo real pero si se estaban viendo en internet porque en qué momento alguien mencionó que Reino Unido estaba respondiendo hacia los ataques que probablemente Irán iba a lanzar Hong Kong Rusia Australia Francia Alemania todos ellos se mantuvieron al margen tal vez en las noticias o en el mundo real pero no en internet es decir iniciaron todos atacándose entre todos ¿no? el 2 de enero pero esta información también es una según ¿no? porque en realidad una una persona con o una entidad una agencia de inteligencia puede tener pues varios servidores en algunos otros países ¿no? entonces el ataque parece ver parece que viene de estos otros países aparentemente que no tienen nada que ver pero en realidad es orquestado por una agencia de un único país ¿no? prácticamente simplemente saca sus ataques por otras por otras vías ¿no? sí claro puede ser que también una de las agencias esté controlando los bots o computadoras o teléfonos celulares o dispositivos IoT y simplemente les esté ordenando hacia dónde atacar y eso también no puede ser también a lo mejor una agencia sino tal vez otros grupos que simplemente estén apoyando a Irán que pueden ser incluso a lo mejor grupos latinoamericanos que estén en contra de Estados Unidos no sé hay muchísimas formas este tipo de cosas se le llama false flag ¿no? no le puedes atribuir directamente un ataque a un país o a una persona si no existe una comprobación al 100% o al 99.99% siempre va a haber algo como una duda de realmente esta persona lo estaba haciendo cuáles son las comprobaciones etcétera pero al final de cuentas empezamos a ver esta actividad el 2 de enero entre estos países y bueno el 2 de enero se detectó el primer ataque hacia y desde Estados Unidos después se detecta un segundo ataque unas horas o minuto un par de horas después aproximadamente hacia y desde Estados Unidos y aquí ya participaron varios países de Latinoamérica contribuyendo hacia los ataques hacia Estados Unidos contribuyendo a los ataques hacia Estados Unidos yo aquí sí entiendo que son redes de bootnets que estaban atacando hacia allá entonces porque es muy común tener redes de bootnets en Latinoamérica por el tipo de seguridad que manejan los países el 3 de enero también se registró otro ataque de DDoS aquí los ataques salían y entraban hacia países como Estados Unidos México ya entraba en este ataque Ecuador Argentina Brasil Chile Gran Bretaña Países Bajos Francia Italia India Rusia el 4 de enero países como Estados Unidos México de nuevo Ecuador Argentina Brasil Chile Gran Bretaña Países Bajos Francia Italia India Rusia y otros países como de África después el mismo 4 de enero se hizo un defacement que decía que era por parte de hackers iranís hacia el sitio del Federal Deposit Library Program después se hizo otro defacement que es un defacement se considera algo muy sencillo lo puedes usar lo puede utilizar lo puede hacer cualquiera incluso hay algunas herramientas que te permiten hacerlo fácilmente en 5 minutos y bueno esto sucedió gracias a que el sitio el sitio de Federal Deposit Library Program no había sido actualizado y que CMS creen que utilizaba pues un Joomla no lo actualizaron desde el 2012 y usaron una inyección SQL que se descubrió hace 11 meses y esta inyección SQL le permitió a los atacantes simplemente inyectar o insertar una imagen en el sitio a eso se le llama defacement defacement es como que cambiar la imagen de un sitio al que estás atacando puedes colocar una imagen puedes colocar lo que tú quieras puedes escribir etcétera a eso es un defacement ¿Pero por lo general ahorran todo el contenido o solamente hacen el cambio de imagen? No por lo general simplemente hacen el cambio de imagen es decir si a ti te inyectan algo dentro de tu contenido o sea una inyección SQL quiere decir que tal vez o un supongamos una inyección puede que nada más te deje insertar una imagen pero no te deje hacer queries no te deje hacer consultas no te deje dar de alta información etcétera pues se puede seguir explotando ¿no? pero pues algo muy simple como para hacer un defacement es simplemente insertas la URL y ya te aparece inmediatamente todos los usuarios que visiten esa página les va a aparecer lo primero que les va a aparecer es la imagen por eso se llama defacement pero la información muchas veces sigue intacta ok de los defacements más fáciles o más sencillos ¿no? que existen el 5 de enero el defacement también otro defacement iraní pero en este caso fue hacia el banco comercial de la Sierra León Leone en África también estaba era un soporte hacia Irán contra Estados Unidos y bueno muchísimas otras cosas ustedes pueden buscar en internet este mapa o de donde sacamos esta información le pueden poner un mapa de ataques de DOS va a ser la primera página que es de DOS attacks map y en esa página te va a decir los ataques más importantes o los ataques más grandes que se hayan detectado muchas personas en un post que hice estaban comentando acerca de todo el tiempo existen ataques todo el tiempo se están viviendo ataques de un país a otro sí muchos son muy pequeños muchos son algunos grandes pero esta página simplemente recolecta lo que está fuera de lo normal de un ataque estoy de acuerdo que suceden los 365 días del año a todas horas pero esta página recolecta y ustedes pueden ver ahí un timeline de todos los ataques que han sucedido pueden buscar el del DIN el que le hicieron a DIN puede el que le hicieron a los servidores cuando estuvo cuando estuvo abajo Facebook Google YouTube etcétera ahí está todo el histórico de esos ataques y bueno más que nada eso fue lo que sucedió estamos trabajando como les comentaba en un inicio para hacer el especial y ahí vamos a hablar acerca de qué es lo que pasó anteriormente desde Stocknet desde cómo Irán logró hackear un dron de Estados Unidos y Estados Unidos se puso a llorar cómo pidieron que les regresaran el dron de ahí Irán hizo una copia de ese mismo dron le compartió información a Rusia y bueno muchas cosas que están pasando entonces no es al día de hoy sí está hay una lucha ahí en internet y bueno lo mejor de todo o lo peor de todo digámoslo así es de que este tipo de ataques está dirigido hacia entidades que pueden provocar una desastres una desastres una de inestabilidad económica o que también provoque fallas para los servicios de las personas ¿no? o de la población de este país ¿cómo ves Leon? no pues yo esperaba realmente que las cosas se pusieran peor porque yo no le daba dos dedos de frente a Trump yo decía es que va a apretar el botón o sea para como es y como tuitea si todos es este si todo fuera nada más el send de Twitter ya este güey hubiera enviado varios misiles ¿no? entonces de verdad yo esperaba que los ánimos se calderan mucho después de de la respuesta que Irán hizo hacia hacia las bases americanas dije es que ya no pueden ya no pueden salir a decir que siempre no y curiosamente eso fue lo que pasó salió a decir Trump pues no este pues siempre no ya no va para adelante este pues la verdad es que no se han portado tan mal ya este ya les dimos su merecido creo que ya entendieron el mensaje y este y por otro lado Irán sale a decir oigan este pues si creo que ya nos vengamos ¿no? creo que ya entendieron que no se deben de meter con nosotros y discúlpenos mucho por el problema del avión que tiramos no era nuestra intención Canadá no hay bronca perdónanos este la verdad es que este güey estaba nervioso pero pues así son las cosas en la guerra ¿no? entonces así como que wow ahora son hermanos ¿no? entonces se me hizo muy extraña la solución no sé qué hubo por debajo no soy analista internacional me gustaría saber qué fue lo que realmente ocurrió en el trasfondo y por qué tomaron esa decisión de decir ¿sabes qué? no va si se me antojaba muy sencillo que Estados Unidos pues con la fuerza que tiene militar pues pudiera hacer lo que quisiera con Irán sin embargo bueno pues ve a cuántos años estamos de la guerra del desierto y todavía siguen con militares en Irak ¿no? quiere decir que tal vez no fue tan rentable no lo sé podrían de alguna manera cambiar la estrategia pero pues decidieron no hacerlo no no entrarle a los cocolazos y eso nos vino muy bien porque los mercados reaccionaron reaccionaron pues de buena forma entonces no empezamos el 2020 con una guerra ¿no? fue un conato fue este a la salida se agarraron en el recreo ¿no? pero no pasó a mayores y eso está bien sin embargo como dices Irán tú ahora sí que el país que casi se llama como tú Irán este pues ha estado con encontronazos con Estados Unidos ya desde hace ratillo hablando de cibernéticamente ¿no? entonces creo que ahí la guerra ha sido más larga ha habido dimes y diretes más interesantes como lo mencionas y pues sí les vamos a traer ese especialito de Estados Unidos contra Irán pero netamente desde el punto de vista informático porque yo creo que es uno de los puntos más importantes de la guerra cibernética internacional creo que realmente cambió la forma en la que se hacían las guerras antes y después de estos conflictos de Estados Unidos con Irán ¿no? sí exactamente pues yo creo que hoy sinceramente no he revisado qué otra actividad existe en internet después de esos días pero yo espero que sí sucedan ahí algunas cosillas como unos nuevos ataques o unos nuevos hackeos ¿no? más que nada desde Estados Unidos y más porque yo siento que Estados Unidos es el niño buleador el típico niño buleador que simplemente hace lo que quiere pero cuando alguien le regresa una patada o cuando alguien le regresa un poco de lo que ha hecho se pone a llorar como como bebé ¿no? para no entrar en temas de feminismo y otras cosas oye ¿qué tienes contra los bebés? no mira sí ¿no? o sea la verdad es que obviamente siempre van a buscar una ventaja hacia su hacia su postura es normal digo todo mundo lo hace lo buscaría una ventaja hacia su postura hay hay más análisis que hay que se puede realizar de este conato de de guerra de este como coqueteo y uno de estos análisis también pues se va hacia China si te fijas mucho de lo que se hablaba y había algunos post por ahí insistían en que al momento de que Estados Unidos declarara la guerra a Irán pues ahora sí que como como segunda consecuencia en ese momento le declararía la guerra a Rusia porque era como su aliado ¿no? y si te fijas en este gran concierto mundial en las noticias yo estuve viendo un poco las noticias en Estados Unidos para ver qué decían ellos sobre su perspectiva de la guerra seguía las noticias acá en México para ver pues cómo evolucionaba el conflicto en ninguna de estas notas ninguna de estas notas todos los analistas internacionales hablaban de todos los posibles escenarios con los países involucrados o posibles involucrados a futuro en ninguna de estas notas apareció China y eso dice mucho desde el punto de vista de dos de dos cosas como la segunda tal vez la segunda potencia militar en ciernes ¿no? ya podríamos considerarlo así como la segunda potencia y la otra también como una de las potencias pues en sistemas ¿no? de este fabricación de sistemas y de inteligencia artificial por así decirlo nunca apareció China en el conflicto hasta donde llegó nadie lo mencionó ni siquiera los analistas y eso me llama mucho la atención porque se mantuvieron muy al margen tal vez su estrategia es pues dense con todo y después yo llego a poner las cosas en calma cuando sea necesario ¿no? pero me llamó mucho la atención que a pesar de que ellos pues tienen mucho que decir ahora sí que al respecto de ese conflicto no lo hayan hecho se han mantenido calladitos Sí, bueno pues no sé yo también estaba esperando yo creo que China simplemente estaba esperando a ver qué es lo que sucedía ¿no? y lo estaban haciendo porque tal vez sabían que existía una ventaja y tal vez Estados Unidos también sabía que si ellos empezaban una guerra China pues iba a poder tener un control sobre un país o iba a poder tener un mayor control económico no sé algo podían haber hecho los chinos mientras Estados Unidos estaba ocupando ahí ocupado lanzándose misiles con Irán con un país pues relativamente pequeño ¿no? contra ellos Ándale o tal vez si lo hicieron tal vez si dijeron algo pero eso no se hizo público qué interesante puede ser este tipo de teorías de conspiración ¿verdad? Sí, pues vamos a ver mientras vamos a seguir trabajando en el especial para ver qué otra cosa sale ¿no? tal vez ahí se puedan resolver algunas otras dudas ¿y qué te parece si vamos a la última noticia? Exactamente esta noticia la traes tú si quieres adelante y yo te voy haciendo segunda Sí, claro pues el FBI le vuelve a preguntar a Apple si puede desbloquear el iPhone de un atacante le vuelve a preguntar porque recordemos que los terroristas o atacantes de San Bernardino también tenían un iPhone los terroristas estos que fueron en los que explotaron una bomba en el maratón de ¿qué fue? San Francisco de Boston exactamente en el maratón de Boston también le habían solicitado a Apple que les desbloqueara uno de esos teléfonos porque por la seguridad de Apple que tiene ¿no? es casi no digamos imposible pero es muy 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 difícil romper ese cifrado y extraer la información lo platicamos en el último episodio de que tuvimos en el del 2019 acerca de cómo funcionaba este cifrado de iPhone entonces pues es un poco difícil obtener información de el usuario básicamente que es lo que necesita el FBI y bueno ¿qué es lo que dice el FBI? su abogada general Doana Boente emitió la solicitud en una carta enviada a su homólogo un abogado de Apple la semana pasada Boente dijo que aunque los investigadores del FBI habían obtenido una orden de allanamiento para examinar los teléfonos sus investigadores hasta ahora no habían podido adivinar los códigos de accesos necesarios para desbloquear y así descifrar sus contenidos almacenados y lo que complica aún más la recuperación de datos es el hecho en el del que Alshar Alshamrani el atacante de la estación el atacante de la estación naval aérea de Florida le disparó a uno de los teléfonos y lo atravesó por lo tanto dependiendo de a dónde fue donde cayó la bala o dónde impactó la bala los datos pudieron haberse haber sido destruidos físicamente incluso si pudiera haber si incluso si se puede extraer la información del teléfono pues tal vez hubieran sido datos incompletos un portavoz del FBI confirmó que la carta había sido enviada pero se negó a proporcionar algún detalle en cuanto a su contenido citando la habitual molestia de que era parte de una investigación en curso Apple emitió una declaración que decía tenemos el mayor respeto por la aplicación de la ley y siempre hemos trabajado cooperativamente para ayudar a sus investigaciones cuando el FBI nos solicitó información relacionada con este caso hace un mes les dimos todos los datos en nuestra posesión y continuaremos apoyándolos con los datos que tenemos disponibles y los representantes de Apple no dijeron si Apple cumplirá con la solicitud del gobierno o no incluso el día de hoy que estamos a 14 de enero del 2020 a las 5.36 pm Donald Trump emitió un comunicado bueno no es comunicado sino en su Twitter y dice en su Twitter que nosotros ayudamos a Apple todo el tiempo a hacer sus transacciones y para otros problemas que han tenido y ahora ellos están están rechazando desbloquear los teléfonos utilizados por estos asesinos traficantes de drogas y otros y otro tipo de criminales lo que le está pidiendo básicamente a Donald Trump a Apple es de que los ayuden a descifrar esta información o a recuperar todo eso pero bueno no sé si en algún momento ustedes recuerdan una publicidad de Apple que se hizo muy famosa que ellos decían que lo que está en tu Apple en tu iPhone se queda en tu iPhone después hicieron algunas otras bromas por ciertas vulnerabilidades que salieron pero pues al final Apple siempre se ha mantenido en la línea de no vamos a compartir absolutamente nada de nuestros usuarios porque la información de nuestros usuarios es de ellos y no de nosotros y con todos los procedimientos y métodos y técnicas que ellos han implementado en el iPhone ellos dicen que la única persona que puede pues extraer la información o verla o tener acceso al teléfono es el usuario nadie más en inicio simplemente dijeron solamente bueno tenemos el mayor respeto por la aplicación de la justicia y vamos a colaborar con lo que tengamos a la mano eso fue lo que contestaron básicamente pero el asunto es que pues ya se filtra este tweet ya llegó el tweet en donde dice pues que no que no les están ayudando y que lo único que les están pidiendo es que pues les les hagan el paro con con el desbloqueo se me antoja se me antoja difícil se me antoja rudo y esta pregunta nos puede nos puede rebotar a todos los que tenemos de alguna manera una empresa y que mantenemos información de nuestros clientes en algún momento se me ocurre que llegue pues el gobierno llegue el ministerio público no sé un juez que llegue una carta de un juez o una una solicitud en donde te diga este señor Irán pues tengo entendido que ha trabajado con tal empresa con la empresa Nacho 2 que ha estado incurriendo en temas de narcotráfico le solicito que me entregue todos los datos que tenga este de él al respecto y de alguna manera pues tú vendes se crecía hasta cierto punto ¿no? legalmente en teoría en México nosotros estaríamos obligados a darle estos datos sin respingar ¿no? y por otro lado pues también piensas en ese tipo de confidencialidad que podría demandarte tu oficio ¿no? digo hay oficios que tienen mayor confidencialidad que otros como no sé si eres sacerdote y confiesas gente pues debes de llevarte esa confesión contigo ¿no? pero por otro lado pues no solamente le estás dando los datos que tú tienes que en este caso Apple contestó así yo te voy a dar los datos que yo tengo en este caso específico lo que están pidiéndole a Apple no es que le dé los datos que tiene Apple de esta persona es que de alguna manera les comparta la llave maestra para poder abrir este o desencriptar este este dispositivo y con ello pues podría generar o podría compartir esta misma manera para desbloquear todos los dispositivos del mercado ¿no? entonces es un es una encrucijada ¿no? estás entre un problema ético ¿no? de ser el buen chico y ayudar a que la ley se pues se cumpla y por otro lado tienes el de sí pero si uno si ayudo a que la ley se cumpla en este caso ¿no? y ellos pueden abrir estos dispositivos pues también maleantes podrían abrir 20 mil 100 mil más entonces ¿cuál es el mal el mal menor? ¿no? ¿tú qué decidirías en tu en tu propio ejemplo ¿no? en tu propia empresa este ¿tú cómo actuarías? yo sinceramente tratándose de este tipo de situaciones que son de terrorismo y en un gobierno como lo tiene Estados Unidos aquí en México no lo haría si les daría acceso a la información de esos teléfonos en un gobierno aquí mexicano crearles tal vez un dispositivo crearles una puerta trasera no lo haría porque sé que van a incurrir en muchísimas cosas y que eso puede llegar a manos de otras personas que tal vez en algún momento pueden desarrollar algo para poder destruir pues lo que yo estoy haciendo ¿no? que supongo que de hecho hay una historia no me acuerdo cuál es el nombre de qué es lo que sucedió en la mente de Tim Cook la primera vez que el gobierno de Estados Unidos le solicitó desbloquear uno de los teléfonos y él tal cual lo cuenta en el que fueron algunos momentos con demasiada tensión él estaba solo en su oficina él estaba pensando qué es lo que iba a hacer cuál era la forma correcta cuáles eran las consecuencias si rechazaba si rechazaba esa solicitud y en algún momento algo lo iluminó y dijo ok mi decisión es de que no los vamos a ayudar y nos vamos a mantener firmes llamó a su equipo de abogados les dijo no les vamos a dar absolutamente nada al gobierno y vamos a trabajar en la respuesta y yo voy a ir a la corte a responder con todo esto y así fue tal cual no les prometo nada porque sinceramente no me acuerdo ni cómo buscarla pero le puedo preguntar a Mohammed que supongo que él también lo leyó y lo podemos tuitear ahí en el Twitter de Creadores Digitales esa historia de la razón del por qué Apple no le da acceso al gobierno de Estados Unidos a sus teléfonos pero regresando a la pregunta a Estados Unidos si se lo daría a algún gobierno como Inglaterra o Canadá pero a México no creo híjole es buena pregunta la verdad es que yo sí se lo daría porque si si es una solicitud de ley pues yo estaría incumpliendo la ley ¿no? yo si no se la doy pero una cosa es dar la información que tú tienes sobre este tercero y otra cosa muy diferente es darle la información que puede impactar a todos tus clientes eso es muy distinto y en ese sentido yo comparto contigo esa postura de decir ¿sabes qué? si yo te doy esta llave que tiene acceso al servidor de este cliente pero también al mismo tiempo tienes acceso a todos los servidores de todos mis clientes entonces diría no, eso no va a pasar porque yo tengo otra este responsabilidad o compromiso con mis otros mis otros clientes ¿no? entonces esto no va a ocurrir no no veo cómo ¿no? en ese caso pues así comparto contigo tu pues tu postura ¿no? sí, claro bueno pues si yo sinceramente no creo que Apple le dé acceso vamos a ver qué es lo que pasa en estos días siguen en ese dimes y diretes entonces es muy temprano como para sacar alguna conclusión yo bueno creo que tampoco le conviene hacerlo o sea realmente por imagen pública creo que tampoco les conviene porque pensarían que antes antes era la única forma de estar relativamente seguro y después de 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 ese tipo de o sea si si la compañía lo hiciera público la forma o les compartiera al FBI la forma de desbloquearlo o descifrarlo en ese momento ya la opinión pública pues lo miraría en contra sería como oh ahora pueden entrar a mis dispositivos cualquier persona porque también al FBI se le van las cosas ¿no? o sea ya viste lo que pasó con Snowden ¿no? entonces pues sí también hay filtraciones en las agencias internacionales entonces sí creo que les impactaría negativamente en las ventas y en y en la imagen de la compañía yo también creo que no lo van a hacer y que si hay algún resquicio legal por el cual puedan salirse lo van a seguir utilizando sí claro y básicamente porque Apple vende privacidad ese es su marketing entonces sería demasiado arreglado Apple vende vende una experiencia o sea en realidad vende más que eso vende más que privacidad que va junto con pegado sí pero creo que vende más bien la experiencia completa ¿no? sí la experiencia completa pero por ejemplo el día de hoy Samsung no te menciona acerca de privacidad y es ah no claro que no no claro que no ellos están más preocupados por sacar nuevos nuevos modelos ¿no? o sea es mientras más modelos mejor ahí está el ejemplo chino exacto entonces por eso decía ¿no? o sea Apple está vendiendo privacidad sí 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 es toda una experiencia de compra y esa experiencia de compra pues lleva privacidad y lleva un ecosistema ¿no? sí exacto y bueno pues esta fue la última noticia bienvenidos de nuevo al primer podcast del 2020 de creadores digitales vamos a ver cuántos hacemos este año cuántos hacemos este año iniciamos este año ya en el número haciendo el número 34 de todos nuestros podcast es el primero del año y pues tenemos también aquí ya estamos haciendo nuestros nuestros clasificados para tener las imágenes y los audios nuevos díganos qué tal les parece la cortenilla que yo creo que le quedó de 10 a Irán la cortenilla de inicio y también la imagen visual que nos acabamos de inventar si tienen alguna algún tema que quieran traer a la mesa estamos planeando como bien lo dijo Irán un especial acerca de esta guerra que lleva la ciberguerra por así decirlo entre Irán y Estados Unidos desde hace tiempo pero si ustedes tienen algún otro otro tema en mente pues bienvenido lo traemos a la mesa y lo discutimos e invitamos a quien quiera participar para este poder formar parte del del podcast y también les recordamos bueno esto no lo habíamos dicho pero en este año en el 2020 creadores digitales está buscando colaboradora esto es pues si algo como de género lo siento ahora si buscamos una mujer porque somos dos hombres entonces como que ya necesitamos una un contrapeso o algo que sea un poco más plural no es por otra cosa sino es porque ya serían muchas voces masculinas entonces este pues buscamos colaboradora que quiera participar en las noticias o en las entrevistas ahora si que si a ti te gusta esto de la tecnología y de la informática o de la tecnología de la ciberseguridad de la seguridad informática pues bienvenida estamos tenemos un lugar para ti para que compartas las noticias que más te gustan y tu opinión al aire entonces mándanos un mensaje a través de nuestras redes sociales que serían cuáles serían señor Irán estamos en twitter como creadores digita en facebook como creadores digitales en ivox como creadores digitales en itunes también como creadores digitales spotify como creadores digitales y en youtube como creadores digitales eso mero entonces pues ya saben si les gustan estas noticias compartan este podcast para que alguien más también se entere ya les dije si tienen empleados que no entiendan cuál es el el asunto de la seguridad o compañeros de trabajo que no entienden a dónde puede llevarles el asunto de la seguridad compártanles este podcast también mándales ahí la liga no les cuesta nada para que escuchen la primera noticia esa sí está bien ruda y pues empiecen a entender que hay ahí que poner atención y no dar clic en todos los este todas las ligas de eh viagra gratis y cosas así ¿no? si así es pues bueno león muchísimas gracias no al contrario irán muchas gracias también agradezco la preferencia de todos nuestros escuchas y ya traemos nuevas cosas escúchenos y díganos cómo mejorar este podcast y no me queda más que decirles que como siempre hasta la próxima creadores se realizó un hackeo en la banca mexicana informático que afectó al banco de chile por un monto de 10 millones de dólares el banco de méxico confirmó que el sistema de pagos electrónicos interbancarios fue hackeado este es el podcast de creadores digital las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información chau 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 chau